¡Muy buenas a todos! Estamos en Raybook 6 Ya que han sacado una nueva actualización en la que por un periodo de un masecillo, 25 días más o menos Vamos a tener Outbreak y eso significa Zobbies en Raybook 6 Así que vamos a abrir un paquete de regalos que nos vienen aquí de 4 sobrecillos Que no tengo ni idea de lo que viene Esperamos por favor, recorto ¡Vamos niño! Raybook 6 Damos la vuelta a la tarjeta y... Un aislamiento accesorio para la cabeza Muy bien, ahora ya podemos llevar un casco decente Vamos a ver, abrimos tarjeta de oro ¡Madre mía! ¡Uh! Hace los tiroles retro que no se de abrir Abrimos siguiente sobre del tiro Venga, un azulito Damos la vuelta a la tarjeta y tenemos descontaminación Un informe... Elemento raro Hace mucho que no juego a esto, también os lo digo, ¿eh? No sabía ni que había sobres Vamos a ver, sobre de color moradito Damos la vuelta y... Y... Salen aleatorias Vamos a jugar en modo normal Para que no haya fuego amigo Porque yo soy un manquete Lo que hay Y os enseño primero El vídeo El brote Y así es como empezó todo esto, chavales Estamos en México Concretamente, Nuevo México Me cayó un mes Y medio Estamos bien, ¿verdad que sí? Lo que estás a ser bien borrachito Voy a cerveza, que rica ¡Catafrusca! Pues nada, colega Que haya algo errado del cielo En llamas Posiblemente un meteorito Y el tío va a por ello No se lo piensa dos veces Tira a su mejor amiga la cerveza Y el hombre va a por ello Tres días más tarde Ya estamos con los brotes Ya estamos con los brotes Y si no muestran los síntomas No, no podemos Si metemos en el centro cívico Pacientes que parecen sanos Romperemos la cuarentena Y aquí tenemos al paciente cero Voy ¡Chungi chungi! ¿Siete días más tarde? Oh yeah La Guardia Nacional Protegerá el lugar Hasta que el ejército venga No, espero Lo de Bartlett ni se acerca a Six Ni siquiera sé si es terrorismo O algo más No tengo jurisdicción operativa Tendrán que relajarse Nosotros no somos el enemigo Aunque no sea terrorismo Nos necesitan Envíeme a Thermite Dog Y necesito a uno de los rusos Se lo explicaré más tarde Y Six Dese prisa Antes de que esto explote ¡Que esto se va a descontrolar! Madre mía Terraformación Nos invaden los parásitos, niños Madre mía ¿Cómo está el ambiente, no? Un poquito tenso Lleno de pinchitos Pues sea lo que sea Nos ha invadido Nuevo México Está invadido Vale, este es el brote ¿Vale? Entonces Si tenemos una misión Bueno, no voy a espolear Dura Poco, la verdad Venga, os pongo todos los vídeos El parásito está creando un nido Y es muy grande La infección llega a... ¡Cago en la puta! Jordan No pasa nada ¿En serio? La reunión es en un minuto Y tú jugando con los explosivos No te alteres, Lisa Solo compruebo que todo esté listo En los nidos reside la habilidad del parásito Para adaptarse a nuestros esfuerzos de contención Joder Eso sí que es la leche Te toca Bien Con las operaciones en la zona No podemos lanzar ataques de artillería Ni con predatos Así que vamos a churruscar el nido Con esos prototipos de cargas nanotermita Antes de que esto se extienda Puedo decir churruscar A Six no le importará, ¿no? Churruscar, loco El objetivo es un resort De aguas termales Vale, esa sería otra de las misiones Como veis, vídeos cortitos, ¿vale? En el primero Dijéramos que tenemos al paciente cero Que es el tío este feo En el segundo debe ser, pues Ir a churrumajear al bicho que ha salido en la foto Pero Tal vez la doctora tenga la vacuna Tal vez tenga la cura Tal vez Tal vez podría estar trabajando Fuera de esta tienda de cuarentena Llena de Claymore y C4 Eres un humanitario Pero es un lujo Que no puedes permitirte ¿Y qué opción puedo permitirme? Porque apenas estamos conteniendo esto Y espero que alguien tenga una solución Que no implique una respuesta nuclear Oí lo que decían Vale Lo haremos a tu manera Saquemos a la doctora McIntosh Y recemos para que tengan las respuestas que buscamos Gracias Vale, pues Misión de salvar a la doctora, ¿vale? El primero a lo mejor es enfrentar al Al bicharraco este Esta de salvar a la doctora Este de churromascar a todos Si se puede decir churromascar Esta no Esta sí Tres días antes del brote La NASA registró el impacto de un meteorito en la zona Tenemos confirmación de que un vecino llamado Boyd Brooks Se llevó el objeto al desguace ¿Coincidencia? No Intentaba venderlo online Por eso te llamé ¿Alteza? Soviético Muy viejo Espera Como soy ruso Se supone que sea algo de esto ¿No? Creí que agradecerías el detalle Dejemos la política para Six Nuestro trabajo es contenerlo ¿Cuál es el plan? Iremos a pie y registraremos la zona Empezando por esta casa Otros objetivos es recuperar el aparato Entiendo Vale, pues esos son los cuatro vídeos que hay Así que vamos a entrar Lo que viene a ser en juego ¿No? Vale Vamos a ello Es Equipos de tres No hay mucha historia la verdad Entrar, hacer la misión y salir Nos toca con Finionicus Hija de Fat Paraíso Sierra Parte 1 Vamos a ello Vamos a ello No sé que personaje será mejor Hace mucho que no juego Repito Entonces no tengo todos los personajes en regla Proyectil de voladura Franco no nos sirve Vamos a cogernos esto Y vamos a ponernos una ametralladora Y granada Y unas Claymore Que nos van a venir bien ¿Vale? Venga, yo creo que así puede estar bien la cosa Aproximación al balneario confirmada Buscad los puntos clave y poned las cargas Encontraréis mucha resistencia Vale, o sea que aquí hay que reventar esta zona Mira que monos vamos Esperaba más resistencia Esperaba más resistencia Esperaba la que va a venir ahora Seguro que nos encontrarán pronto Vamos niños No hay fuego amigo, ¿vale? Por eso son Partidas normales Ya haremos las pros Ya haremos las pros Porque puedo jugar hoy Y realmente ya no puedo jugar hasta el lunes Ojo Eso úsalo con ellos Si no te importa, ¿sabes? Bueno, pues nos acercamos Vale, eso revienta, ¿vale? Se transforman Y desarrollan ¿Ves? Un tirito ahí de regalo, compi Porque sí Incluso con el fuego, amigo No pasa nada Vamos, 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 vamos Vale, se supone que tiros en la cabeza Se le revientan mucho mejor, ¿vale? Vale, vamos a permanecer juntos Vale, ahí tenemos botiquines Venga, sí, la ha formado pero en casa A ver, a ver, a ver Te vas, crack ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Chaval, reventó en la cara Vale, ya sabéis lo que hacen eso, ¿de acuerdo? Eso revientan Vale, botiquines y granadas Eso lo vamos a dejar para después Porque las misiones Porque he estado jugando una o sola única Para ver cómo iba el tema Y poder explicaroslo bien Las misiones Se juegan todos en el mismo mapa, ¿vale? No que vemos de mapa Entonces, contra más duremos Bueno, no todas En realidad no todas ¡No! ¿Qué haces aquí? Bueno, nada Vamos a ir al punto Porque nos estamos Quieto ahí, no revientes Vale, hay que ir para arriba Yo limpio la zona de abajo, chavales No os preocupéis Te vas, crack Vale, vale Esos son los importantes Que no nos tienen caza Mientras que están los compis arriba La munición Yo creo que es Si no es infinita Es casi Preparada, Claymore Ah, sí Preciosas Venga, vamos a ir para arriba Vamos a ir con los compis Si encuentro el camino, ¿sabes? Porque estoy ahora mismo como perdidito Perdidito, perdidito A ver, por donde leche se sube Ay, que no me he dado cuenta Por donde se sube Vamos a buscar las escaleras, ¿no? No seamos tontos Venga, para arriba Ahí, 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 ahí Ahí le damos, ahí le damos Chavales No os preocupéis Ya estoy No me dejéis pasar No, no cierres, no cierres Déjame pasar Canelo Te reviento ¿Puedo reforzar alguna pared o no? Trampa en la puerta ¿Y una pared puedo reforzar? Qué triste, ¿no? Bueno, tenemos Claymore, ¿vale? Ah, sí Debería haberlas puesto fuera Pero vamos, creerme Van a reventar esto por todos lados F para ponerla Chavales, ¿estáis listos? Pues venga Esperad Veo señales térmicas acercándose Enemigos cerca Proteged la carga Vale Vamos a flipar, ¿no? Venga ¿Cómo iba diciendo? A ver ¿Has visto pasar a uno? ¿Has visto pasar a uno? ¿Has visto pasar a uno? Pues gente, venga, ¿no? A ver, sí No, no, no Reventado, niño Vale, desde eso, ¿no? Eje, ¿dónde iban? Vale Aprovechamos a recargar Ya vais a pasar, cracks Ojo Vaya mochón de kilos ¿Qué es lo que te ha llevado, niño? Sobre todo Que no flote Para que no se haga daño en grupo ¿Eh? Vamos, vamos, vamos No, no, no No, 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 no Quietos, quietos, quietos Estaros quietos Venga, reanimale, reanimale Va, va, va Ya oscuro, ya oscuro Va, va, va Reanimale, reanimale Vale ¿Listo? ¿Qué médico utilizado? Rellenad lo que queráis Voy a haber puesto la torreta, la verdad Aunque no la he visto yo Muy útil aquí la torreta Sinceramente Un botiquín Y munición Mech, del tirón ¿A dónde queréis? ¿Seguimos? Seguimos Localiza un punto débil Habrá que ir por dentro, ¿no? Otro punto débil Te quieto A ver, vamos a vingar la zona Uh, chavala Que me ha dado en un momento, ¿no? A lo mejor me vine muy arriba No sé Te puedes llamar pro si quieres, ¿sabes? Aquí vamos a poner una Aquí vamos a poner una Espera, espera Ahora cierro, se cierre ¡Gracias! ¡Gracias ya, hombre! ¡Socancina! ¡Quieta! Se ponen como nerviosas, ¿sabéis? A ver, ¿quieres poner la barricada? Pon la barricada Vale, ahí, ahí lo sabes Ahí lo sabes Bloqueo preparado Dejad que vengan Vamos a dejarlo así Venga, chavales Bloquear todo lo que tengas que bloquear Esta también, por Dios No se puede bloquear esta Esta es muy grande, ¿no? Ahora, a ver ¿Dónde pongo la torreta? Yo creo que aquí en medio, ¿no? Esta parece está bien Enfoscada Dispositivo listo Vigilad la puerta Yo creo que desde aquí Y un ángulo así Está muy bien Ahí, vamos a poner una Climor Vamos, vamos, chavales Vamos Venga, vamos a ello Disparos concisos Cortos Y a la cabeza, si es posible Tienes que poneros mal de... Recargo Recargo No, anda alante Tú cubres al de al lado, tío Vamos, vamos, equipo Yo te curo, yo te curo Crack, recarga Ahí, ahí Lo tienes, lo tienes Nada, nada No, 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 no Tienes que salirme de aquí, eh Nosotros también Con cola, tío, chavales Pongo de pista Al menos pongo de pista Tiene que atacar a los explosivos No me lo puedo creer A ver, yo me voy a encargar De esta gira Y de qué pasa al lado Lo demás voy a confiar en ellos Porque si no, tío No vamos No avanzamos Ahí, ahí Yo os cubro lo que pueda Yo os cubro lo que pueda, chavales Recargando más momentos Recargando más momentos No, no, no Lo importante es que las explosiones No lleguen Vale, 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 vale Estoy cargando Ahí, ahí Efectivamente, un momento Crack Ya ha reventado, ¿no? Bueno, pues dejemos Esto lo puedo recoger Si no me equivoco Sí Vamos, chavales Que montamos el chiringuito En otro lado Vamos, niño, vamos, niño Munición Voy a coger munición Eso sí Ahí, ahí, ahí Ahí lo tenemos Hace quieto O sea, si al cine mueren Vale, despejamos, chavales Chaval, lo amarillo esto Te ha salido Hay que salir En su círculo rojo, tío Mira para tu lado, amor Chaval Estoy seco Vale, vamos a superarnos Un poco, chavales En serio lo que duran, tío Uuuh Si es que se transportan aquí Como si no en sus mañanas, ¿sabes? Mira, mira, mira Fosiles neutralizados Quita el punto de extracción Jägger va hacia allí Prefiero poner Las emboscadas No caer en ellas Bueno, chavales A ver Es lo que hay Vamos, 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 vamos Ni tan mal, ¿no? O sea, que los rojos Se teletransportan Aparecen porque sí ¿Sabes? Para adelante, chavales Para adelante Por aquí Oh, hay que cerrar, ¿no? Vamos, crack Coger munición Si lo necesitáis A lo mejor Tiene que venir a curarme Pero bueno Cerramos aquí Eso es 30 segundos 30 segundos Hasta el punto de extracción Voy a... ¿Qué? Mayday 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 Me han dado Me han dado Pierdo alturas Pues lo mismo que subir a la azotea, ¿no? Responde, maldita sea Jägger Nos hemos quedado sin transporte, chavales Ojo Vale, segunda misión O segunda parte de la misión ¡Uff! ¡Vamos! Tenemos la posición de Jägger Pero el área está infestada de enemigos Tenéis que ir allí Y sacarle de inmediato ¿Cómo es que Jägger no vio venir a su atacante? No quiero ni imaginarme Cómo es el atacante de Jägger ¿Sabes? Vamos, chavales What the fuck, man Ahí os pides acercándose Barrear y desechar Ya lo sabéis No hay crack Vale, este ¿Veis la espalda que tiene el rojo? Pues hay que atacarle en las espalda No, 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 no A ver Vale, vamos a ver ¿Dónde está el gordo? Aquí Ok, ok ¡Uh! Le disparas Se pica Y aquí le enchufamos Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? ¡Recargando! Las piernas para que no revientes ¿Sabes? ¡Uh! Ya que salen pinchos De donde camina, loco Poniendo un cargador Ahí le he puesto fino Oye No querrás No querrás Una glimbor, ¿no? Venga, crack Ahí, allá Que me coge, que me coge ¡Vamos! Ayú, ¿qué ha pasado? Ah, la glimbor No, la cruzó Le va para allá A ver, ronda De que aprovecha De que aprovecha A ver Venga Mientras que me mira a mí Le disparáis Ay, 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 ay Venga, hombre Ven aquí, crack Ven aquí Ven, ven, ven Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Díguese, díguese Tú sí que sabes ¡Vamos! Vale, vale Lo hemos hecho fenomenal Cuando le disparas Te enviste Simplemente es apartaros ¿Munición? Vale Al final la pisada Que le hemos ¿Puedo recogerla? Alá Del tirón No vamos ¡Vamos, chavales! Así sí, ¿ves? Así sí Ahorrando las cosas Que se tienen que ahorrar Recargando ¿Ya? ¿Se han calmado? ¿Sí? Venga El tirón Venga, cerramos aquí Y siguiente fase Madre mía, niño Voy de aquí Vamos No sé si coger todo Realmente tengo todo Así que no voy a coger nada Se lo dejo a ellos Por si lo necesitan Para luego Una mirilla Un poquito mejor Me tendré que poner Al arma, ¿vale? También os lo digo Vale, chavales Nos estamos cubriendo Bastante bien, ¿eh? La verdad es que Adelante y atrás Me da un tiro en la cabeza, tío Bueno, lo mismo es que Pagarle malo, ¿eh? Cambio Vamos a cubrirle desde arriba Vamos, crack O te mueves O subes O qué haces Yo no puedo quedar aquí Todo el día contigo Venga, movemos Hay señales de calor Preparaos para el ataque Vamos, vamos, vamos Eliminadlos Vale, ya me ocupo yo Tranquilo Ese es un tocho Que te lanza Vale Que te lanza cosas A ver, a ver, a ver ¿Los todos juntos? No Yo le levanto Tiene uno por la izquierda Me va a pegar en breves A ver, vamos a ver No creo que se teletransporta ¿Sabes? Que no me vas a dar a mí Con esa mierda Bueno, lo mismo Si me das con esa mierda ¿Vale? Pero cuando no te miro Pero cuando no te miro Estos son los importantes Ahí, ahí, ahí ¿Quiénes pone la clip? Ahora, ahora te ibas a ponerla ¿No? Anda la virgen Anda la virgen A ver, ¿dónde está? Hostiles neutralizados El lugar del accidente Está ahí delante Vamos, vamos, vamos Anda, que va a poner la Claymore Tres días, loco Tres días Menuda Claymore Menuda Claymore Te voy a dar yo a este Vale, vamos a ver Vamos a empezar a poner La torreta en todos los lados Y a enchufar Lo que no están los escritos Con la torretita Vamos, vamos, vamos Esto lo tenemos ya Lo tenemos ya Te rellena de vida Te rellena de todo Cerramos aquí Perfecto Rellénate, crack O sea, se puede saber Es el lugar del accidente Y ya que eres de adentro Protegezle y preparad la evacuación Como si no viene por detrás, ¿eh? Sí, lo tenemos Uno más Uy, chaval O sea, viene por detrás Y no pisa en la Claymore, loco ¿En serio? Hombre, a ver Nos sabemos con el sitio En el mundo puesta Bueno Nada Cargador vacío Cambio No pasa nada Lázate un mes Eso me preocupo más Me pego un poco Pero eso me preocupo más Ya, hombre ¿Muere? ¿No te muere? ¿Es que un cargador Pa' un tío Hasta la distancia, macho? ¿En serio? O sea, la virgen, ¿eh? La virgen Vale Vale Vamos, vamos, vamos Madre mía Madre mía Madre mía De mocha en mocha De tiro porque me dan la mocha ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Recargando! Sí me gusta Que tenéis tiempo a recargar ¡Oy, increíble, increíble! Ya voy, ya voy Perdona, perdona Es que estaba aquí Estaba emocionado ¿Sabéis, chavales? Cérrale Cérrale ahí Coger una Climbor más Coger una Venga, sí Por si no vamos a otra zona Estoy listo Vamos, que si estamos listos Somos unos cracks Unos cracks ¿Tienes que fortificar esto? Comprobar cómo está Yage Hola Yage, ¿cómo estás? De momento no voy a coger nada de botiquín ¡Qué majo, Yage! ¿Cómo te encuentras? Estás jodido, ¿eh? No puedo reforzar nada, ¿no? Botiquines, más botiquines Todos fuera Vale ¿Dónde está Yage? Ahí ¿Y dónde me coloco yo? Ahí Ahí, ahí Reforzar, reforzar Me puedo colocar en esta esquina Si tenemos los refuerzos suficientes Lo que más Ahí no puedo reforzar Aquí tampoco ¿Esto se puede reforzar? No, porque si no No puede entrar por ningún lado Claro Pues mira Y estas tampoco, ¿no? Y van a entrar por las puertas Pues no sé dónde ponerme, la verdad Si me pongo aquí Puedes andar, camarada O te llevo en brazo Pero bueno, vamos a ver Estoy bien Parece que está bien Menos mal Bien El helicóptero está de camino para sacaros Proteged a Yager mientras llega Vamos a ver Tal que aquí ¿Qué tal va la cosa? ¿Vale? No creo que sea el mejor sitio Pero es el que más Ángulo veo Entre comillas Ahí, 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 ahí La puerta no llegó Aquí no pasa ni Cristo, chavales Recargando, chavales Vamos, vamos, vamos Anda ahí, bicharraco Anda, anda, anda ¿Dónde vas ahí? Recargando Como reventado No he pillado el tiempo Oh, no, no Vamos No, 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 no Dejar a mis compis, chaval Momento, momento, momento Ya estoy, ya estoy, ya estoy Estoy andando yo más allá Que ellos A corta distancia A corta distancia Va a ser No Está crack Vale, vamos a darle Lo que es el de darle Vamos a lo mío Sí, sí Dispana a mí Vamos, niño Jager, arriba Crack Eres un campeón Vamos, Jager Jager, cómo sale Jager Ya viene otro Helicopter Para rescatarnos Bueno, chavales Pues hasta aquí El rescate de Jager No puedo, no puedo Manda por todos lados No puedo